Yo creo que el cerebro se vuelve loco buscando comparaciones El cerebro se vuelve loco Como una bola de bronca en paz Surgiendo de esta puta parida Esperando una maldita señal Que te muestre dónde estás A pesar del tiempo que pasó Al parecer nada cambió Hoy, buscando mi propio camino Y estoy, a punto de encontrar mi destino Hoy, buscando nuevos caminos Y estoy, a punto de encontrar mi destino Ahora pierdo la razón de mi maldita decisión Como cusados comiéndome por dentro Pero sé que todo lo cura el tiempo La razón de persistir Seguir, seguir y no rendir Voy, buscando mi propio camino Y estoy, a punto de encontrar mi destino Voy, buscando nuevos caminos Y estoy, a punto de encontrar mi destino Y estoy, a punto de encontrar mi destino Hubo una bola de bronca más Surgiendo de esa puta barriga Espero de una maldita señal Que te encuentre donde estar A pesar del tiempo que pasó No puede ser Estoy mostrando mi propio camino Estoy a punto de encontrar mi destino Estoy mostrando nuevos caminos Estoy a punto de encontrar mi destino Mi destino Mi camino Mi destino Mi destino ihai Gracias por ver el video. 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 ¡Sé! 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 No desvanecer Cae la baba del diablo sobre el papiro Po-se-i-no Cae la baba del diablo sobre el papiro La ciudad del propio ser no lo deja ver Su avaricia lo va llevando hacia el final Donde el círculo se acaba de cerrar ¿Por qué jugaste conmigo? ¿Por qué llamaste a la muerte? ¿Por qué traicionaste? ¿Por qué? Y es que rato sobre mi piel Posesión y penal Bás buscando una respuesta a lo que acaba de suceder Ya no puedes controlar el topo de tu alma Y ahora el círculo se acaba de cerrar ¿Por qué jugaste conmigo? ¿Por qué llamaste a la muerte? ¿Por qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sabían las consecuencias que estaban por mi Sin suceder y siempre Ciertamente no viste ni el atardecer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Muchos se quedaron y otros se fueron Y yo sigo aquí contemplando este sueño Y ahora que estoy más vivo, a más dañino Esto es verdad lo que yo siento Esto es lo que va por dentro Esto es una pregabilidad Esto Hacía por los noventa Cuando rugía la maldita casetera Encerrado entre cuatro paredes Demoliendo mi cabeza En el viejo tiro federal Donde la raíz se sembré Donde nunca escapé Donde moriré Esto Esto es verdad lo que yo siento Esto Esto va por dentro Esto Esto La adrenalina Esto Sabes, perciendo la energía Y llego hasta el final Que ahora no podré contemplar Todo un franceo del tiempo Lo llevará Siempre Sintiendo Diferente Solo Me lleva La corriente Me aplasta Me lleva No puedo Diferente Perfecto Esto Estoy Esto es verdad lo que yo siento Esto 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 va por dentro Esto 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 es pura adrenalina Esto, esto es verdad lo que yo siento Esto, esto va por dentro Esto, esto es pura realidad Esto, esto es verdad lo que yo siento Esto es verdad lo que yo siento Derramado sangre inocente, tomado por la prisión Los soldados de la muerte, aniquilan toda creación La guerra trae la ruina de la humanidad Hay lugar a donde ir Donde puedas escapañar Y la vida es en mi jardín Tal vez la razón dejó de existir ¿Dónde le pasó? A la guerra faltó Miles de almas se están gritando No pueden contener su dolor La destrucción los está rodeando La esperanza del mundo común Hay lugar a donde ir Donde puedas escapañar Y la vida es en mi jardín Tal vez la razón dejó de existir Donde le pasó A la guerra faltó No 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 ¡Suscríbete al canal! Tal vez la razón dejó de existir Dándole paso a las mismas fantasías ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!